Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este vídeo les voy a explicar cómo saben exactamente qué versión de Linux tenemos en nuestro ordenador. ¿De acuerdo? Muchas veces pues instalamos sistemas operativos que muchas veces no sabemos cuál es exactamente el modelo que tenemos de versión y instalamos programas para estos sistemas y no sabemos cuál va a funcionar. ¿Vale? Hay un comando que tenemos que escribir, ¿vale? En todos los Linux tendremos un terminal que tendremos que abrir. ¿De acuerdo? Si yo tengo ya en aplicaciones lo encontrarán. Pues si era en terminal, aparecería. Yo lo he puesto en acceso directo, lo he metido aquí en acceso directo y así lo tengo siempre a mano. ¿De acuerdo? Lo abriríamos en terminal, ¿de acuerdo? Y pondríamos este comando, ¿de acuerdo? Vamos a ver. Sería, lo podéis copiar, os lo dejaré en descripción para que lo podáis copiar. ¿Vale? Nos iríamos de nuevo a el terminal, pondríamos pegar, le daríamos a Enter y nos saldría exactamente la versión que tenemos. Sería Debian, descripción Debian GNU Linux 7.11.wesi. ¿Vale? Con esto, pues yo sabré qué programa tengo que instalar para esta versión. Muy bien. Vale, es muy fácil. Lo tenéis en descripción para que lo podáis copiar directamente al terminal. Nada más. Espero que os haya funcionado. Y un saludo. Hasta otra. Cuando quieran. Adiós. Gracias.